¡Hola! ¿Qué tal Humboldt? Me llamo Hector Flores y soy un líder de excursiones para Latino Adores Humboldt. Y me llamo Mindy. Y en este breve video espero enseñarles los placeres de jardinería en la costa de Humboldt. Si alguna vez te has preguntado que qué crecería en este clima nublado y fresco, no busque más, en lo que intentamos resumir uno de los cultivos de la temporada. Fresas crecen excelente en la costa y son lo que llamamos parenes porque dan fruta cada año. Es fácil de sembrar zanahorias, petabeles y chichorros. Estas se pueden sembrar directamente en el suelo. Las instrucciones te indican dónde y cómo sembrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tiene espacio limitado, también puede cultivar en cubetas. Solo asegúrese que sea un plástico para comida. o en macetas como esta. Si quiere plantar semillas, es mejor empezarlas en la casa hasta que crezcan grande y fuerte. A que ver como. 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 A que ver como.